En un emocionante partido el 8 de septiembre, Neymar Jr., el famoso astro-brasileño, dejó una marca imborrable al liderar a la selección brasileña en una victoria aplastante por 5 a 1 sobre Bolivia en el inicio de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, lo más destacado de la noche fue su logro histórico. Neymar igualó a Pelé con 77 goles en su historial como máximo goleador de la canariña al comenzar el partido. Con el objetivo de superar este récord, Neymar necesitaba solo un gol para escribir su nombre en los libros de historia del fútbol brasileño. El momento crucial llegó en el segundo tiempo cuando, tras una jugada magistral, Neymar recibió un pase de Rodrigo en el minuto 61. Aunque la acción podría haber sido sancionada como un penalti debido a un derribo en el área, Neymar no necesitó ninguna ayuda adicional. Con un potente disparo de derecha, el exjugador del PSG anotó su gol número 78 para la selección brasileña, convirtiéndose así en el máximo goleador de todos los tiempos de la canariña y dejando atrás a una leyenda como Pelé. El 8 de septiembre se convierte en una fecha inolvidable para Neymar Jr., quien ahora ostenta el récord de goles en la historia de la selección, marcando un hito en su carrera y consolidándose como uno de los más grandes futbolistas de Brasil.